Hola amigas y amigas, bienvenidos a Cocinando con Lala. Hoy les vamos a hacer o vamos a hacer, los invito a hacer un pollo, pollo frito, unas pechugas doradas fritas así con su pan molido y una ensalada de col. Bien, veamos los ingredientes. Cuatro pechugas así como estas, ven, tiene su huesito, si, aquí tiene su hueso, es que son bien ricas, verdad, la pura carne, pero también, a mí me gusta como que, aquí en casa me gusta que tenga como un huesito, verdad, porque como que saben más sabrosas, miren, ya las demás, ya las partí, si ven, miren, acá tienen su pedacito de huesito, otras que tienen pura carne, verdad, puros bistecitos así, si, otras con huesito, si, bien, miren, otras es pura carnita, si, bien, aquí tenemos el pollo y ahorita voy a, vamos a partir este pedazo para que ustedes vean, y aquí tenemos el pan molido, si, aquí tenemos el pan molido, acá tengo dos, tenemos, verdad, dos huevos, si, ya sin cáscara, que les vamos a poner un poco de huevo, tenemos la sal, tenemos el aceite, aquí tenemos el aceite para freírlo, nuestro pollo, y ahorita les enseño los ingredientes, si, estos, aquí tenemos, si, se fijan en esta media tacita de mostaza, si, esta cucharada de, de ajo en polvo, esta cucharada de perejil, si, seco, y esta media cucharadita de jengibre en polvo, y esta media cucharadita también de, de pimienta, que la acabo de moler ahorita, si, si, la molí, para que esté también en polvo, y ahorita, como les decía, les voy a enseñar, voy a hacer a un lado esto, nuestros ingredientes, y voy a partirles la pechuga, si, voy a partir la pechuga, como les decía, si, en pedazos, así, como les digo, es muy buena, así, en pedazos, nada más, así, en bistec, pero también, a veces, nos gusta, bueno, aquí en casa, verdad, pero no sé a ustedes, es opcional, si no quieren, verdad, puede ser pura, pura, pechuga, verdad, puro pistel, como de pechuga, si, como ustedes lo quieran comprar, pero aún así, como les digo, sale muy sabroso, muy delicioso, pero también nos sale, también así, nos sale más económico, si ya compran los, la pechuga, que nada más sea pura, pura pechuga, que sea nada más así, es un poquito más, un poquito más cara, si, bien, si, ya la abrimos aquí, y ahora si, ya van a quedar así nuestros pedacitos, bien, aquí tenemos ya nuestro pollo, si, y le vamos a poner, como les decía, todos nuestros, ingredientes, vamos a poner, para que la mostaza, la mostaza es para que se ablande, para que quede más, suave, que quede crujiente, pero también que quede suave, si, bien, vamos a ver, con un pedacito aquí, también le vamos a poner un poco de sal, verdad, pero que le vamos a poner, este es el ajo con sal, si, vamos a ponerle todas nuestras especies, bien, lo vamos a revolver, bien, nuestro pollo, si, si, lo revolvemos, para que se vayan integrando, va, para que le vertimos todo aquí, para que se vaya integrando, lo voy a dar una, una probadita, aquí, si, le vamos a poner, le vamos a poner un poquito de sal, si, así, yo creo, miren, vamos a poner un poquito de sal, si, porque le pusimos nuestro ajo con sal, bien, es para que quede, también, bien, bien, y también, como les decía, les vamos a hacer unas, una ensalada de col, y también voy a hacer unas calabacitas, si, para acompañantes, para acompañantes de nuestro pollo, y ahorita, le voy a, le vamos a poner el huevito que les enseñé, lo tengo ahí partido, hasta, me estoy limpiando un poquito los guantes, bien, si, le voy a dar la batidita aquí a los huevos, si, para que es el huevo, bueno, para que, para que se pegue bien el pan, cuando lo vamos a freír, si, aquí a mis nietas, aquí a la familia, les gusta mucho, espero que esta receta, también, a sus familias, a sus hijos, a todos, o a sus nietos, para toda la familia que ustedes cocinan, verdad, esta idea, si, aquí tengo el vinagre de manzana, ven, le vamos a poner, vinagre de manzana, si, bien, esto es lo que lleva nuestra ensalada de repollo, y luego en inglés se llama el kochle, si, y en español, verdad, ensalada de repollo, para el pollo frito, si, bien, ahora, le vamos a poner, le vamos a poner la mayonesa, no les voy a decir, como, que una taza, le vamos a poner más o menos como una taza, si, y aquí, como les digo, es una bolita así de repollo, una zanahoria, y un pedazo así de, de col morado, o repollo morado, le vamos a poner, una cucharada, si, dos cucharadas, le vamos a poner de azúcar, si, dos cucharadas de esta azúcar, estoy poniendo azúcar morena, que no sea, que no sea tan refinada, y aquí le vamos a poner, una cucharada también de esta, miren, vean, una cucharada de estas, si, de vinagre, si, lo esparcimos así, bien, ahora, lo vamos a, si, lo vamos a mear, y aquí sale bien rico, es que el vinagre es muy, muy oloroso, muy bueno, muy bueno, si, el olor, si, lo batimos, lo movemos, lo removemos, lo batimos los ingredientes, si, nuestro pan, el pan lo pueden, como ustedes, es a su gusto, es opcional, lo pueden, lo pueden moler, lo pueden comprar, ya molido, lo pueden poner, este, lo que ustedes quieran, yo aquí le puse un poco de, le puse un poco de perejil, si, picado, si, seco, le puse también un poco de ajo al pan, si, y vamos a poner el, vamos vamos a poner el pollo, si, nuestros pedazos de pollo, si, con el pan, para que también se vaya, quedar un ratito, un rato si en el traste, nuestro refractario, si, bien, ponemos bastantito, pan, si, luego lo vamos a poner aquí en ese traste, si, antes de que lo pongamos en, así lo vamos a hacer todo, si, vamos a empezar, si, así se siente como calientito, vamos a empezar a sofreir el ajo, si, bien, 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 ponemos el ajo, ponemos la cebolla, 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 y le vamos a poner la cebolla, y le vamos a poner la cebolla, si, le ponemos la cebolla, y ahorita, ahorita, le vamos a poner nuestro elote, si, nuestro elote, que le ponemos fresco, bien, bien, lo maniamos, lo cortamos, bien, bien, y ahorita, vamos a poner nuestras calabazas, si, como digo, son frescas, para acompañar nuestro pollito, nuestro pollo, las que no comen, las que no quedan pollito, que no comen pollo, que les gusta todo lo, nada más así, entonces, vamos a ponerle, le podemos poner frijoles, a un lado, también tenemos frijoles, recién hechos de la olla, si, así como están ahorita, miren nada más como se ven, huelen bien deliciosos, por la cebolla, que le creímos ahí, y el ajito que le pusimos, bueno, bien amiguitas, vean, ya volteamos el pollo, si, les quería enseñar, como ya estuvo también nuestras calabacitas, si ven, aquí está nuestro sartén, veanlo, vean que bonitas, como quedaron, bien, 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 cositas, bien salvosas, huelen, huelen las calabacitas, si, si, ya está nuestro pollo, esa es la idea que les doy, y, aquí está mi plato, lo vamos a probar, si, aquí tengo las calabazas, y la ensalada, les quería enseñar, miren, vean nada más, vean como se ve la pechuga por dentro, bien cocidita, bien suavecita, ven, bien suavecita, por la, por la mostaza que le pusimos, miren, vean, si, está bien cocido, y un olor delicioso, bien, lo vamos a probar, vamos a ver, probamos la ensalada, ese toquecito de, acidito con el, con el vinagre, y lo dulcecito que le, que le da el azúcar, vamos a probar las calabacitas, bueno, bien, le vamos a dar una, probada al pollo, me gustaría que estuvieran aquí, huele, a lo lejos, vamos a ver, mmm, bien suavecito, bueno, bien, le di una probada a todos, si, me lo quisiera terminar, pero ustedes saben, el tiempo es bien valioso, bien, esto es Cocinando con Lala, espero que les guste, espero que sea una buena idea, para ustedes, denle manita para arriba, denle like, es bien importante, si, suscríbanse a mi canal, pongan la campanita, para que les notifiquen, saludos para todos los países donde me ven, y muchas gracias, adiós, bye bye.